Uno de los tipos de cerveza con más tradición a sus espaldas son las cervezas de abadía, ya que durante muchos años o siglos en Europa, la escritura y por lo tanto la transmisión de los conocimientos estuvo en manos de la iglesia, incluyendo el hacer cerveza. Hoy en día la mayoría de las cervezas que se llaman de abadía están hechas por fábricas que pertenecen a empresas cerveceras y que pagan un canon por el uso del nombre de la abadía o ni eso. Pero existen unas pocas cervezas que siguen siendo fabricadas por monasterios que pertenecen a la iglesia, como las cervezas trapenses. Eso hace que no sean un producto más, sino una corriente cervecera a que detenerse y descubrir a fondo. Observa que he dicho corriente, no estilos, porque realmente las cervezas trapenses son más como una denominación de origen. Un nombre o un sello que puede llevar cualquier cerveza, sea del estilo que sea, mientras cumplan las normas. En este vídeo te voy a contar entonces cuáles son esas normas y te hablaré de las cerveceras trapenses que hay en la actualidad. No te olvides que, igual que los monjes rezan, nosotros rogamos porque nos des un like. Like porque te gusten las birras trapenses, por ejemplo. Venga, ahora es el momento. Entonces, ¿qué son las cervezas trapenses? Pues las cervezas trapenses son cervezas producto de los monjes que pertenecen a la orden cisterciense de la estricta observancia, que exigen la regla de San Benito de Nursio, ora et labora. Estos son monjes de la orden benedictina, pero de la que se extindieron acusándola de liberal, de no cumplir bien la orden de San Benito. Y así salieron los cistercienses. De estos, una nueva escisión, aún más estricta, con origen en el monasterio de la Trap en Normandía. Y de ahí salieron los trapenses, que son los que nos ocupan este tema. Al intentar vivir de su trabajo y sus recursos propios, que esta orden mantuviese activas sus cervecerías parece algo natural. Y por eso hoy en día aún les mencionamos y tienen esta importancia. Pero ojo, que además de hacer cerveza, tienen sus normas. Y es que para poderse etiquetar como tal, deben tener el visto bueno de la Asociación Internacional Trapense, la AIT. Y si quieren llevar el sello de Authentic Trappist Product, ATP, deben cumplir los siguientes criterios. Norma 1. Los productos deben ser fabricados dentro del entorno inmediato del abadío. Aunque juraría que antes decía, dentro de los muros de, deben haberlo quitado porque alguna ya ha embotellado afuera. Norma 2. La producción debe efectuarse bajo la supervisión de los monjes o las monjas. O sea, pueden contratar trabajadores laicos o seculares, pero siempre bajo las órdenes de un ordenado. O sea, de un ordenado monje, quiero decir. Y la norma 3. Los ingresos deben ser destinados a las necesidades de la propia comunidad molástica, a la solidaridad dentro del seno de la orden trapense o a proyectos de desarrollo y obras de caridad. Es decir, para cubrir sus gastos o los de otras abadías trapenses y lo que sobre, que no sea para lucro. Bueno, pues es mejor esto de la iglesia que multinacionales como A, B e I, B, pero sigue siendo un conglomerado internacional, opaco y que... En fin, bueno, también yo juraría que antes había un cuarto criterio que hablaba de la calidad. Pero no sé si he soñado estos cambios o qué. Lo cierto es que las cosas cambian mucho. Hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar sobre cerveza, solo había que aprenderse 7 cerveceras trapenses. Chimay, belga, con 3 variedades. Orval, belga, con una variedad solo. Achel, también belga, que tenía 2 variedades y una especial. Resmale, belga, con 2 variedades. Rochefort, belga, con 3 variedades. La trape holandesa, que esta tenía unas cuantas más. Y Desbleter, en belga, de la abadía de San Sistus, que daba igual cuántas variedades tuviese porque a España no llegaban. Y tú solo sabías que era la mejor del mundo y que no le ibas a probar en tu puta vida. Pero eso son batallitas del abuelo. Ahora, jardineros modernos, ahora, ahora es otro cantar. Unas cuantas de estas marcas han ido sacando nuevas referencias. Y se han ido sumando a hacer cerveza otras nuevas abadías trapenses. Aparte de que, recientemente, algunas han cerrado o han avisado de que iban a cerrar. Así que ya no es tan fácil saber cuántas hay en un momento dado. Empezó a ampliarse con las Stiefengelstel, que se elaboran en un monasterio de Austria. O que se hacían, porque recientemente han anunciado el cierre de la abadía por falta de monjes para mantenerla en funcionamiento. Otra que empezó recientemente y ha cerrado ya es Spencer, la trapense americana, que era la que más arriesgaba en productos. Y además de hacer cervezas típicas de abadía o belgas, pues hacía otras cervezas americanas como IPAS, Punky Nails, Imperial Stouts, vamos, que se arriesgaba un poco más. En esta, los monjes tomaron la decisión de cerrar tras no ver la viabilidad del proyecto. Imaginamos que por no encontrar hueco en un mercado a su vez saturado de novedades. También tenemos reciente la pérdida de la Sakel, una de las seis clásicas belgas, que tras perder el sello por elaborarse sin un monje supervisor, pero mantener el apelativo de trapense, ahora pasa al capital privado y no podrá llevar ni ese apellido. Luego tenemos a mayores otras tres cerveceras trapenses en activo. Las Thunder, producidas en Países Bajos, la Tre Fontane de Italia y la Tind Meadow, producida en Inglaterra y esta con una única referencia. Por no hablar de las que no han conseguido el sello de ATP, pero que su asociación les permite llamarse así, como la Mont de Katz, de la abadía del mismo nombre francesa, o la Cardeña, de la abadía de San Pedro de Cardeña, en Burgos en España. Este proyecto de cerveza trapense española nos hizo mucha ilusión, ya que vimos casi en primera persona cómo se desarrollaba. Lamentablemente, tras la prueba piloto externa y con el visto bueno de la asociación y los implicados, la comunidad del monasterio de San Pedro de Cardeña tomó en su claustro, por mayoría, la decisión de no continuar con el proyecto de montar una cervecera dentro de los muros. Siguen elaborándola en una fábrica externa y llamándola trapense, pero ¿qué queréis que os diga? Si no cumple sus propias normas, pues no es lo mismo. En fin, creo haber contado 12 que tienen o han tenido el sello y un par que no. Quitando las tres que han cerrado o anunciado que lo harán, pues esto de la cerveza trapense se queda en una decena. Todas ellas son cervezas a tener en cuenta, sobre todo las clásicas, tanto por lo que representan como por las cervezas que elaboran. Chima y Azul, por ejemplo, siempre será una de nuestras favoritas de toda la vida. Pero es que competir con una Roche for Diez, pues es complicado. O encontrar cosas tan complejas y rompedoras como la Orval, una de esas cervezas que amas o que odias. En fin, que si no conocías las cervezas trapenses, espero que esto te haya ayudado a descubrirlas y apreciarlas. Y si ya las conocías, que te haya animado a beberte una hoy. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita, que quiero saberlo. Y si has llegado hasta aquí y aún no has dado un like, ni estás suscrito al canal, ya te vale. Hablo ahora, rápido, que así no te perderás la próxima vez que nos encontremos, en el siguiente vídeo del Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. ¡Nos vemos!